¿Qué tal, sabandita? Bienvenidos una vez más a este su programa, no mames que no la haber visto. Hoy, hoy, tenemos un peliculón que me emociona en demasía. Me refiero a La Vida Loca, documental de producción México-franco-española, o sea, tuvieron que ver tres países, del cineasta francés, aunque nacido en Argelia, Christian Poveda. En lo particular, es uno de los documentales más duros que me ha tocado ver en mi vida, y una de las labores de investigación y de compromiso documental, más cabronas que he visto. O sea, de verdad, es una cosa que no van a poder borrar de su cabeza. Y es todavía más impresionante por el dato que les voy a dar a continuación. Christian Poveda, a raíz de esta investigación, que es sobre el universo de los Maras Salvatrucha en El Salvador, o los barrios de Maras, pues perderá la vida y será asesinado por los mismos Maras después de ver la película, donde aparentemente no les gustó cómo fueron retratados. Preséntan a Rory. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo les va? Hoy el tío Robben nos trae un documental, amigos. Así es, La Vida Loca. Este es un documental de España, Francia y México, del año 2008, con duración de 91 minutos. Es dirigido por Christian Poveda y fue nominado al Premio Arela Mejor Documental. Este documental trata sobre los Maras Salvatruchas. Así que, véanlo. La verdad es que sí está impresionante. Así es, documental de hace 10 años, 2010 fue su estreno, donde de inmediato tuvo bastante impacto, aunque hay hoy por hoy mucha gente que no lo conoce. Christian Poveda de alguna manera, pues bastante arriesgada, se sumerge en el mundo de los Maras Salvatruchas y nos da el mejor retrato que se ha dado sobre ese microuniverso en El Salvador. ¡Feliz! ¡Tri feliz, compadre! ¡Órale! ¡Órale, po! ¡Órale! La película es impresionante. Tiene momentos sumamente desgarradores, sumamente desgarradores. No sé cómo Christian logró esa comunión con estos chavos que algunos pareciera que, pues desde que están muertos por dentro, que ya son sociópatas, que están ya desprendidos de cualquier núcleo social, pero bueno, él los trata todavía pareciera como con cierto amor, y lo digo por la clase de intimidad que se ve reflejada durante la película. Cuando se anuncia la muerte de Christian Poveda, todavía no se estrenaba la película. Aparentemente, firma Christian y después regresa a El Salvador a presentar la película. Hasta donde yo sé el chisme, le habían dicho, no regreses a El Salvador porque no nos gustó la película. Un cierto sector le dijo, no regreses a El Salvador, y él dijo, no, ¿cómo no voy a regresar a El Salvador? Ahí es donde filmé, la quiero presentar, hizo caso omiso, y al momento de una de las primeras proyecciones en El Salvador resulta asesinado. Bien a bien no se han esclarecido los hechos, pero pues la película empezó a tomar mucha notoriedad a partir del asesinato del director, que solamente lo hizo con una camarita y un ingeniero de sonido, solamente iban dos personas grabando todo. O sea, como si tú y yo nos fuéramos a grabar algo, Rorre. Mira. ¿Estás listo para ir con la Mara? Sí. Sí. ¿Te da miedo? Salía el COVID, cabrón. O sea, vas a ir con la pinche Mara de El Salvador. Este, bueno, le dijeron, no regreses, no regreses, Christian regresó y lo mataron. No se sabe exactamente qué fue lo que molestó a la Mara, pero fue asesinado, eso sí comprobado, por algo relacionado con la película que no, que no gustó. Dicen también que cuando él regresó ya no estaba la gente con la que había pactado y que, pues, no había gustado como los secretos que había contado en la película. Entonces, bueno, se hizo un escándalo bastante fuerte. La película después se transmitiría en España a raíz de la muerte de Christian, eso es lo que entiendo. Tampoco hay mucha información, espero no esté equivocado. Eso es lo que yo entiendo, que a raíz de la muerte se estrena la película en la televisión, se vuelve un madrazo y logra distribución en todo el mundo, ¿no? Tanto en México, Francia, se estrena en el Festival de Cine San Sebastián, logra bastante reconocimiento. Aquí en México incluso logra una nominación a Mejor Largometraje Documental, que en mi particular pensamiento me gustaría que se hubiera ganado. Bueno, se van a enfrentar a una película, se los juro, sumamente fuerte, sumamente demoledora, pero es una de esas experiencias que el cine está dispuesto a otorgarnos. Espero puedan verla. Sé que está en YouTube, hay personas que la han subido a YouTube. Yo la verdad es así, nunca la he conseguido, o sea, no la he podido ver como de manera física, o sea, que la vendan, seguramente la venden, pero yo nunca la he podido ver. Me gustaría tenerla de manera física, pero la verdad es que no la he encontrado, porque es una película que me gusta muchísimo. Bueno, pues, chéquenla, la comentamos el lunes con nuestro invitado y, bueno, síganos en el grupo de Telegram, que cada vez está más fuerte, miles de cinéfilos comentando películas que no son tan conocidas, que están lejos de las plataformas de streaming o lo que conocemos como Cine Mainstream. Espero puedan seguir el grupo y puedan seguir siendo consumidores de este programa. Entonces, bueno, les dejo la recomendación de que vean Mi Vida Loca y, perdón, La Vida Loca, y, bueno, nos vemos el lunes para comentarles. Los quieren muchísimo, muchísimo, su tío Robert, cuídense un chinguero. El link de Telegram, tanto en mi Twitter como en Facebook. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!